En el CFDI cartaporte versión 4.0, en el nodo de receptor, ¿debe ir el RFC del emisor y no del receptor? ¿O debo poner el RFC genérico? Lo que sucede es que cartaporte es un complemento del comprobante. Entonces, el comprobante podría ser un comprobante de ingresos, en cuyo caso deben ir en los datos del receptor, justamente los datos del receptor. Es decir, yo Liz Miriam le estoy vendiendo a Ana Peña, entonces en mi receptor va a ser Ana Peña. Pero también sucede que la cartaporte puede utilizarse para el comprobante de traslado, que me parece que es el caso. Y ahí, como estoy trasladando mis propios bienes, el emisor y el receptor es la misma persona.